Y me gusta pasear Por la rambla de las flores Andando de arriba a abajo Voy rompiendo corazones La gente me va parando Y yo me pongo a pensar Si será por mi salero O por qué coño será Chupa y mama Chupa y mama Chupa y mama Que se derrama Chupa y mama Chupa y mama Chupa y mama Que se derrama Mi vecino dicen guapa Cuando salgo a pasear La gente me dice esa Que pone la cosa quiesa Todos dicen elegante Por detrás y por delante Lo gente quita las penas Yo soy la Carmen Mairena Chupa y mama Chupa y mama Chupa y mama Chupa y mama Que se derrama Chupa y mama Chupa y mama Chupa y mama Que se derrama Chupa y mama Chupay, mama, chupay, mama, que se le rama Chupay, mama, que se le rama Chupay, mama, que se le rama Amor ¡Gracias!